¿Qué pasa con Pepe Oriola? Este año llego con 30 y bueno, ¿qué puedo perder? Al final, yo creo que cuando llegas ahí sin presión, al final me concentraré más en conducir y en hacerlo bien esta carrera y conseguir otra victoria para conseguir el piloto con más victorias de todo el año y quién sabe, Macau, como todo el mundo sabe, puede pasar cualquier cosa y es una lotería. Por lo tanto, sin presión y igual aún tenemos posibilidades matemáticas, puede ser que vuelva con el título. Así que, no sé, bien, con ganas. En este caso, no hay parrilla invertida. Podemos decir que a pesar de que la diferencia de puntos a priori sea grande, si ganas las dos carreras serías campeón. Sí, bueno, aquí lo importante va a ser la pole, la clasificación, porque bueno, Macau es muy difícil adelantar. El año pasado no pude adelantar en todo el fin de semana, o sea que yo creo que decía una buena vuelta en qualifying y salgo desde la pole, no tiene muchas posibilidades de, al menos, estar en la lucha. Y mi compañero equipo, que es el que va primero, viene con 30 kilos de lastre de la última carrera, así que, no sé, puede pasar de todo. Es la final de un campeonato en Macau, con 40 coches casi que somos, por lo tanto, cualquier cosa puede pasar y si no, el trabajo del año está hecho. He ganado cinco carreras, he estado liderando todo el año el campeonato, menos hasta la última carrera que tuve un toque y, bueno, pues perdí un poco de cuerda. Pero yo creo que hemos demostrado, somos muy rápidos, Seat ha hecho un trabajo muy bueno con el coche, así que yo creo que puede ser que volvamos con una victoria del campeonato o no, pero bueno, yo creo que es un año positivo. En cuanto al escenario, el circuito ya lo conoces, ¿es uno de tus favoritos? Sí, a mí me encanta. La primera vez que voy a llegar a Macau sin presión de que tengo que ir al campeonato, porque siempre he llegado muy cerca, segundo, que los seguramente he llegado primero y este año llego a disfrutar del circuito y yo creo que cuando se disfruta conduciendo es cuando más rápido va, así que yo creo que irá bien y sí, son los circuitos que me gustan mucho. Pero bueno, decías, pase lo que pase, el trabajo está hecho, satisfecho con la temporada, ¿verdad? Sí, bueno, hemos sido los pilotos con más puntos en clasificación, he clasificado en casi todas las carreras del top 3, por lo tanto, quiere decir que tenemos muy buen ritmo, que entendemos bien el coche, el equipo y lo entendemos bien, y bueno, luego son actores de carreras, hay pilotos como Emilio Zamora en motos que no ganan ninguna carrera en el año que yo he cambiado del mundo y hay otras veces que ganas muchas carreras y luego tienes incidentes mecánicos o toques de lances de carrera que, bueno, al final son dos deportistas y son competiciones que vamos al límite, un poco de mala suerte, pero bueno, yo creo que lo importante es que Sponsors, Seat y todo el mundo está contento con mi rendimiento, por lo tanto, te lo digo, sin presión y contento de llegar al menos con posibilidades, porque yo creo que este año podemos merecernos más que ya todos los años que hemos llegado más cerca. Muchísimas gracias y muchísima suerte, Pepe. Gracias.